Hola, soy Julieta Fierro. Nos han preguntado si se pueden capturar pedacitos de estrella fugaz con un imán. Las estrellas fugaces son objetos que vienen del espacio y caen a la tierra y se friccionan con el aire, se calientan, calientan la luz alrededor y se ven como una estrella en el cielo. Cuando estos fragmentos son rocas grandes, como un meteorito, en ocasiones producen un impacto y arrojan materia de desecho al entorno. Si cae un objeto muy grande, puede sobrevivir a la travesía de la atmósfera y puede producir un impacto y materia de desecho. Si este meteorito es metálico, parte de ese desecho puede ser metal como hierro y níquel, y si pasamos un imán por la vecindad, sí podríamos atrapar pequeñas cantidades de material del meteorito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!